Se enviamos un cordial saludo para Pelugas del Arenal de la Raza Para mi amigo Manuel y para su esposa Gaby Como siempre Manche de Vito, mil gracias por estar con nosotros Soy especial para todos los varios de los discos Ya están presentes con nosotros Para los quien we A para los tres patas El pata uno, pata dos y el pata tres De todos los hechos les enviamos un cordial saludo Que ya se asoma otro nuevo día Si no despierta será muy tarde mi inspiración Bueno pues estamos adelante con música Tenemos bastantes saludos a la banda que nos acompaña Para Sonido Barrio Latino Hoy nos acompaña mi gente linda del Peñón de los Baños Hoy para sodar los perros y bufones 13 Para Lupe Omar y ese famoso Chayi Está presente con nosotros aquí en este lugar Dice de la Casa de Trabajo, de Trabajo al Relajo Jorge que bonito trabajo para toda la Mexican Gracie Que ya están presentes con nosotros Bacheros de Gonaza Todo especial dice para los tres patas Barrio Cachón Donde les enviamos un cordial saludo Para el barrio de las Peñas Hoy presentes con nosotros Les queremos enviar un saludo de corazón Todo especial dice para los discos, fantasmas Y qué dice Y vikingos Ahora es un pato de la banda que está presente con nosotros Todo especial para Malmota Grupo 13 de Marzo Para el Corpus de la F. Saragón A Leónza Universitaria Que ya están presentes con nosotros en esta ocasión Y estamos ahí pues precisamente recordándoles Precisamente depende de su comportamiento Es como vamos a seguir adelante con el programa Vamos a pedirle calma a toda la banda Venimos a bailar Venimos a disfrutar sabroso Y qué mejor El aniversario de Misalcados Los Cachotos aquí en la presa Y nos vamos a ir con música Esta noche para ti Así es que vámonos con música sabrosa Para dedicárselo A todo el público bailador Que ya nos acompaña Y nos vamos hoy con ese tema Que tenemos ya preparado Esta noche para ti Vamos a la pista Todo mundo bailamos Una bonita salsa Precisamente que le gusta bastante Al público salsero Y con esto que se llama Se titula Parece que me quieres Pero que me quieres olvidar De mi guerra subiste Escapar Andale con Padrito Rambo Llegó chulo mi pelón Los rondos de la pasara Venece 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 Para Susana Que es una de ellas De parte de Ale Venece Venece Te amo Ahí va Adale chulo mi pelón Corazón Corazón A ver como te pasa Una pinche compadre Otro Otro amor Venece París Salón Y Zeni Miriam Aluno Marino Valsavira Masi Tintán Barrio Cachondo Que se porten bien Porque estemos aquí el año próximo Andale Tintán Sahor Bien Ahí Parece que me quieres olvidar No seas mala con mi De mi guerra supiste escapar Tanto que te querido Venga sabor y dice Oh Niño viendo ni temblando Sonido el rumberito que está llegando Oh Y aquí con este momento el chino Rafa Para Gordo Lupe Y todo el Para Olimi y Llanita Hoy Para la famosa Unora Adiós Ahora es partido vida mía lejos de Oh Usted es mala conmigo De tu amor De tu amor me ha quedado una especie Más que aprender Cuidar en amor Cuando hiciste un cigarro hermoso Tenga llorar Tengo sonido pancho entera a bailar DJ Kike Mix Siempre con sonido pancho de corazón Ya lo sé Pienso que un error que puede Cometer Otro que me está quemando Que paso sufriendo corazón Corazón Aunque fue a mi me negante Me lo puede dar Otro amor Otro Eso es La máquina de la saliza Para Hugo y la banda de Izamalapa Esta noche Barrechando el vuelo a hacer manejo Para Rufo y toda la banda Piquera de Alvarado Aquí en Los Ángeles, San Ibornoia Debate de chicas y cocos esta noche Ese gallante del campo Está con nosotros Para Toti regalo del pijo Pistochas bonitas Tanto que tal Pichiro Cierro, Sena Calavera Mis aijados Si te mala conmigo ¿Cómo dicen? Buena Ruzo, Casmin Férez, Mi único fin Departe de quién Para Edwin y el Paz 8% bacheros de corazón Para Gordo y el Palacios Organización Pirámides Bancho 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 Te diste amor Pigni Chalice La vida que tienes chalanes He tenido una experiencia más Quien fuera como tú Cuidar, enamorarme Para no equivocarme Otra vez Eso que ya no me quiere Ya lo que pasa Chalice Que no más no es Se puede Comete Otro que me estoy quemando Que pasó Pancho es como la cerveza Tocoriano Tiene fronteras Largo Juzas Sin mascarita Barrio Infernal 100% Panchero San huevo Que sí ¡Andale! Pancho 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 Pancho